Música 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 Yo lo sé, si no sabes que toda mi vida Que te dores en ti, yo te dores en ti Más de vida Música 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 Yo le dores en tu corazón, madre mía Música Música Yo le dores en tu corazón, madre mía Música Música Yo le dores en tu corazón, madre mía Música Yo le dores en tu corazón, madre mía Música Música Yo le dores en tu corazón, madre mía Música Música Yo le dores en tu corazón, madre mía Música Yo le dores en tu corazón, madre mía Música 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 Moriré en tu corazón a mi vida Escribe el palabra que suena y me manda con fecha Y así me dio que no me ilumina, Dios que te leo Moriré en tu corazón a mi vida Y yo te lo digo, mi vida, que no te lo tengo en la vida Es un sonido mayor de la vida que me dijo que no Moriré en tu corazón a mi vida ¡Voy, mamá! Moriré en tu corazón a mi vida Erguré en tu corazón a mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!